Y fue... Radio Líder, noventa punto uno, FM Stereo, presenta, Líder, Noticias. Un órgano periodístico alternativo veraz y oportuno, elaborado por un selecto equipo de periodistas, con entrevistas, reportajes, enviados especiales, corresponsales nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. A partir de estos instantes, usted será el propio protagonista de Líder, Noticias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del Distrito de Chancay, el Distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder, Noticias correspondiente a hoy, viernes 15 de enero del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Iniciamos el programa comentándoles sobre la sesión de consejo que se ha culminado, hace algunos minutos ha culminado la sesión de consejo en Guaral, donde se ha rechazado el pedido de vacancia del alcalde provincial, el doctor Jaime Uribe Ochoa. Vamos a tener los detalles luego, aquí en el programa, ha declarado también el doctor Julio César Castiglioni, que es el abogado de la parte que está solicitando, la vacancia contra el alcalde de Guaral, el doctor Jaime Uribe Ochoa, ha señalado de que se va a ir a apelación, se van a apelación ante el jurado nacional de elecciones. Entonces, es que es un tema bastante delicado que se viene tratando durante estos días en la ciudad de Guaral. Vamos, tenemos ya la comunicación con Bonnie Salvador desde Guaral, para que nos brinde detalles de cómo finalmente ha concluido esta sesión de consejo en la ciudad de Guaral. Como les comentábamos, se ha rechazado finalmente el pedido de vacancia contra el alcalde Jaime Uribe. Adelante Bonnie, muy buenas tardes. Adelante. Adelante Bonnie, adelante. ¿Cómo estás Gina? Muy buenas tardes. ¿Cómo están amigos, seguidores y oyentes del líder Chancay? Sí, precisamente acabamos de salir del Salón Tupac Amaru, donde se llevó a cabo esta sesión extraordinaria de consejo, donde se ha solicitado la vacancia del alcalde de Guaral, el doctor Jaime Uribe Ochoa, por un poblador guaralino, quien ha tenido como abogado al reconocido doctor Castiglioni. Él tiene bastante experiencia en estos temas de vacancias contra los alcaldes y también defendiéndolos a ellos, ¿no? Se le conoce su participación con distintos alcaldes que han pasado tanto por la provincia de Guaral como en la provincia de Huachoa. A él también se le recuerda porque estuvo en la defensa de la época del alcalde Humberto Barba Mitrani en Guaura, el alcalde de la provincia de Guaura, y también estuvo por parte de la defensa. Esta vez ha participado como quien viene presentando la vacancia. Y bueno, ¿no? Esta solicitud culminó con... Podría una de las regidoras, la regidora Yauri, quiso abstenerse, pero no, no, esto no, no se puede en estas circunstancias. Y lo que ella sorprendió a todos verdaderamente, su voto, ella votó a favor de la vacancia contra el alcalde. Esta solicitud de vacancia es por nespotismo. Ese es el sustento que tuvo Castiglioni a pedido de su cliente para poder solicitar esta vacancia. Dadas las circunstancias del nespotismo, en los que presentó la defensa del alcalde Jaime Uribe, se dice que el nespotismo comete una autoridad cuando tiene familiares directos de tercer a cuarto grado trabajando en una entidad pública. En esta oportunidad, eran cuestionados dos familiares, pero por parte de la esposa del alcalde Jaime Uribe, el señor Borjas y el señor Bolaños. Ellos han sido prácticamente los nombres más tocados durante esta sesión del por qué trabajan hasta la actualidad aquí en el Palacio Municipal. Y bueno, lo que dijo la defensa es que tendrían que ser familiares directos del alcalde. En este caso, uno de ellos es su concuñado y el otro familiar de la esposa del alcalde. Bueno, esta situación se ha dado aquí en el Salón Tupac Amado. Esta situación viene preocupando a la población guaralina porque el alcalde de la provincia de Guaral tiene bastantes anticuerpos, hay que mencionarlos. Este es su segundo periodo de vacancia, perdón. La primera fue la solicitud del periodista Carlos Mesías, quien argumentó este periodo de vacancia en su momento era por el tema de la edad, ¿no? Él ya no podría asumir como autoridad porque se encontraba en una edad vulnerable y, bueno, en su momento el alcalde le contestó que tenemos a un gobernador regional como es Ricardo Chavarría con también una edad vulnerable, con una edad que supuestamente sustentaban, uno podría seguir ejerciendo en lo que es el sector público, ¿no? Y recordar también al presidente Pedro Pablo Cuchís, que al expresidente, quien también tenía esta situación de la edad que quería solicitar el periodista Carlos Mesías. No procedió y esta vacancia, esta solicitud de vacancia hoy en Guaral tampoco ha procedido. Han sido cinco votos en contra, incluyendo las del alcalde, y siete, siete que aprobaron esta solicitud de vacancia, pero sin embargo, lo que nos llamó bastante la atención el día de hoy en esta sesión extraordinaria del consejo donde se ha debatido esta solicitud es el accionar de los regidores, sobre todo del primer, del teniente alcalde, del primer regidor por parte del alcalde Uribe, y es que las preguntas bastante cuestionadas, a mi humilde opinión, como medio de comunicación, era si es que conoce o no a su concuñado, o si es que su concuñado, Borjas, estaría casado o no con la hermana de su esposa. Entonces, a lo que contestó esto la regidora Ancieta, es que no tiene sentido estas preguntas, porque es lógico que en la época de campaña las figuras se reúnen y conversan, y ellas son personas que han trabajado esta época de campaña, se les conoce que incluso trabajaron en la época de campaña de quien era su esposa en ese tiempo. Entonces, es de verdad, para nosotros y para el pueblo que ha estado, una gran mayoría del pueblo oralino que ha estado y presente en el Salón Tupac Amaru, este tipo de preguntas nos desconcierta, porque ¿a qué viene al caso? Y le pregunté, se lo consulté al primer, al teniente Alcanta, primer regidor, se lo consulté al culminar esta sesión, de cómo toma, que no ha procedido esta solicitud de vacancia, y él, muy ligero de palabras, dijo que lo toma como lo que es, que siga su curso, y también le consulté el por qué esa pregunta, porque esa pregunta, si es lógico, es una pregunta que la respuesta está por demás, favoreciendo lo que dijo la regidora Carmen Ancieta, de que ellos se han tenido que reunir, y reconocen bastante a los familiares del alcalde, por qué esa pregunta, y dijo, porque quería que me lo contestara el alcalde, me contestó él. Pero bueno, son cosas que tenemos que ver como medios de comunicación, como guaralinos, preocupados por, porque este tipo de situaciones, a la larga, sí llegan a afectar al pueblo. Y bueno, este pedido de vacancia hoy, en esta sesión extraordinaria de consejo, culminó en eso, no ha procedido, y está por demás, también, amigos, hemos transmitido, porque queríamos conversar, pensábamos que iba a culminar de manera pacífica, que los regidores iban a quedarse, contestar a los medios de comunicación, tanto los regidores que votaron a favor, como en contra, y también quisimos conversar con el ciudadano guaralino, que solicitó, que viene solicitando esta vacancia, pero al culminar, todo terminó en Gresca, entre los medios de comunicación, y la gente que asistió, nada de distanciamiento social en ese momento, hasta incluso fue agredido, hay que mencionarlo, lo empujaron, como reprochándole, porque viene solicitando esta vacancia. Y bueno, al abogado Castiglioni, también le quisimos consultar, si es que para él, en conclusión, se procede o no el despotismo, al haber tenido la intervención del abogado, del alcalde, y él contestó, de que él no iba a responder esa pregunta, porque si no iba a salir en los medios, Castiglioni dijo que no hay despotismo. Y bueno, la respuesta está por demás, porque hay dos explicaciones bastante que concuerdan, nosotros como medios de comunicación así lo hemos entendido, la palabra despotismo no es amplia, tiene un significado conciso, que es cuando tienes a familiares de tercer o cuarto grado, familiares directos, es decir, un abuelo, un hermano, no con cuñados ni sobrinos. Entonces queríamos que él simplemente los contestara, pero en su posición de abogado, creo que se le entiende, no lo hizo. Cambiando un poco de tema, amigos y seguidores del líder Chancay, hace instantes aquí en Guadalce, se produjo una pequeña llovizna, hemos estado, ha estado garoando, bueno, y ahora, a esta hora el sol empieza a salir en todo su esplendor. Comentarles también que la situación en el Banco de la Nación, y los distintos bancos aquí a lo largo de Guaral, continúan igual, la gente continúa haciendo cola, la gente continúa a la espera de poder ingresar a estas entidades bancarias, a realizar distintos trámites. en horas de la mañana se ha visto igual, más o menos regular de gente, sin embargo, comentarles que el área de transporte de la comuna provincial está repartiendo protectores faciales, todo ello debido, debido a lo que viene solicitando, a lo que viene solicitando por la población, que está a diario aquí, esto lo viene solicitando las reuniones que realiza en el Comando COVID Provincial, hacer tanta aglomeración por parte de la población, han dispuesto a entregar protectores faciales a la gente que se encuentra aquí al exterior de las distintas entidades bancarias, incluso han puesto un toldo, lo que vemos en imágenes del toldo de color verde, han puesto un toldo para que los identifiquen, y me parece que también lo están haciendo no solo las personas que están aquí esperando un turno para ingresar a las entidades bancarias, sino que también a cualquier poblador guaralino que desee obtener un protector facial. También hemos observado... Sí, Gina. Bueno, vamos a terminar el informe, quizás después si hay otra información salimos, pero vamos a entrevistar al regidor Manuel Serrati en este momento. Muy bien, muy bien, Gina. ¿Quién mejor que él para que nos dé mayor alcance de lo que ha sucedido hoy en esta sesión extraordinaria? Con esa entrevista te dejo. Adelante en estudios. Muchísimas gracias, Bonnie y Salvador, desde la ciudad de Guaral, y nosotros seguimos entonces con este tema del pedido de vacancia contra el alcalde de Guaral, el doctor Jaime Uribe Ochoa, que finalmente se ha tratado hoy en sesión de consejo. Vamos con el regidor Manuel Serrati. En primer lugar, su saludo, regidor. Gracias por participar en el programa y atendernos, a pesar de que ha participado también en esta sesión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Buenas tardes a todos los oyentes de LIDEL. Un gusto nuevamente estar contigo para poder conversar el tema que nos atanea el día de hoy frente a este tema de vacancia. Sí, regidor, ¿qué le pareció finalmente, este, ha sido presencial, ¿no? Porque se hablaba que iba a ser virtual, ha sido presencial, han participado la mayoría de regidores. ¿Qué piensa usted también del pedido en sí? Bueno, como tú comprenderás, Gina, todas las solicitudes de vacancia, los ciudadanos tienen derecho, justamente, a solicitar la vacancia, siempre y cuando existan, pues, las causales que están establecidas en el artículo veintitrés de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? En este caso, esta solicitud se basa en dos pedidos, en dos puntos de la ley, del artículo veintitrés, que es uno por nepotismo, y no de acuerdo al artículo ocho y el artículo nueve, no por restricción de contratación, que concuerda con el artículo sesenta y tres de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Entonces, pero ya se ha sido listo, hemos revisado, se ha revisado el día de hoy, se ha sustentado por parte del doctor Castiglioni, la solicitud de vacancia, ¿no? Y se ha contemplado también, ya por parte del mismo, de que en el caso del artículo ocho, que habla del tema de nepotismo, él mismo ha sido claro que no existe nepotismo, por caso de afinidad, ¿no? Entre los señores Borja Dávila, Vilches, el ingeniero Vilches, y el alcalde. No hay una afinidad por cuanto el segundo grado de afinidad, ¿no? Para contemplar la afinidad es, en el caso del alcalde, por parte de su esposa, que conlleva a los suegros y a los cuñados. En este caso, el señor Borja es concuñado, ¿no? Del alcalde y no estaría en curso dentro de las causales de nepotismo. De igual forma, en el caso del señor Vilches Bula, ¿no? Que es sobrino nieto del alcalde, ¿no? Del sobrino nieto político, por decirlo así, porque el alcalde es sobrino político, tío político de la esposa del señor Vilches Bula, ¿no? Entonces, el segundo grado de afinidad tampoco le alcanzaría a él, ¿no? Está más lejos todavía. Entonces, por ese lado, el doctor Castiglione ha dicho que efectivamente no hay un, no hay grado de parentesco en el cuarto grado de consaguinidad, ni en el segundo de afinidad, ¿no? Ya sustentado ese punto, ya hemos ido al siguiente punto que es la restricción de contratación, ¿no? Que ahí sí lo que él infiere, ¿no? Y de los actuados que tenemos es de que el alcalde habría favorecido, ¿no? A su concuñado y al sobrino, al esposo de su sobrina, ¿no? De haberlos contratado para que trabajen en la municipalidad provincial de Guaral, ¿no? Entonces, eso también no se ha corroborado, ¿no? No se ha corroborado efectivamente, ¿no? Porque en realidad que hay un interés directo, ¿no? Del alcalde de haberlos, de haberlos contratado, ¿no? En el sentido de que el señor Borja, si bien es, es sido concuñado, pero él ha venido trabajando en gestiones anteriores también acá en la entidad. Entonces, y en el caso del, del señor Pilche Bula, ¿no? Ha sido designado para que ocupe un cargo de gerente de fiscalización, ¿no? El mismo que, según nos refieren, de haber cumplido con todos los requisitos, el perfil que establece el manual de organización y funciones para determinado cargo, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? ya aparte de que el abogado del, del alcalde efectivamente no ha tratado de de virtuar algunas, algunos temas, pero nosotros sí, por lo menos, hemos tratado de sustentar nuestros votos en el sentido de que para el tema de la restricción de contratación, ¿no? De acuerdo a la resolución ciento setenta y uno del año dos mil nueve, ¿no? Que establecen tres elementos que que configuran la causal, ¿no? Contenida en el artículo sesenta y tres de la ley orgánica de municipalidades, que es la 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 artículo de restricción de contratación. Uno, que hay un contrato en el sentido amplio del término, ¿cierto? Y que se comprueba con el tema de la resolución o del contrato de el contrato CAS que se le ha hecho al señor Borja, ¿no? Un segundo, es la intervención en calidad de adquiriente o transfiriente, ¿no? O que el alcalde tenga un un interés directo, ¿no? Con el el en este caso con lo la la las personas, ¿no? Entonces, pero hay un tercer elemento que tiene que que tiene que cumplirse, que es la existencia de un conflicto de interés entre la actuación del alcalde o regidor, ¿no? Y aquí ellos mismos, el doctor Castiglioni, ¿no? O el que ha hecho la 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 petición, la sustentación, dice claramente, ¿no? Que en su calidad de autoridad representativa, su posición o actuación como autoridad particular, se advierta un aprovechamiento indebido. Se da un aprovechamiento indebido cuando se designa un funcionario a una persona que tiene vínculo de afinidad con el alcalde. En este caso se está probando, ¿no? De que con sus mismas versiones del doctor Castiglioni, que entre el señor Vilches Bula, ¿no? Y el alcalde no hay afinidad, por lo tanto, no se estaría cumpliendo el tercer elemento que configura el tema de la restricción de contratación. Por lo menos, esa es mi apreciación, Gina, con respecto a este tema, ¿no? Y por lo tanto, si yo he votado en contra de la vacancia, ¿no? Ya se le correrán traslados, pues, probablemente se le comunicará, se le notificará la resolución, porque se ha alcanzado solamente siete votos a favor, cinco en contra, ¿no? Y por lo tanto, para que se configure la vacancia, tiene que ver dos tercios, que son ocho, tendrían que haber votado ocho a favor, ¿no? De la vacancia, ¿no? Entonces, en este caso, se ha desestimado la vacancia, y ya la parte contraria, ¿no es cierto? El solicitante, me imagino que interpondrá, como lo ha dicho el doctor Castiglioni, la apelación correspondiente al jurado nacional de elecciones. Sí, Regidor, justo eso ha declarado, ¿no? Que van a apelar y van a continuar con este pedido, ¿no? Eso es lo que ha declarado al final de la sesión. Sí, efectivamente, les asiste el derecho, ¿no? Toda, a la segunda instancia, ¿no? Y esperemos que el jurado nacional de elecciones se pronuncie con respecto a este tema, ¿no? Yo creo que el jurado ya tiene jurisprudencias claras sobre estos temas, ¿no? Y lo principal es que ellos puedan, puede lucidar y que ya salir de este embrollo en el que está efectivamente en Guaral no es la primera vez que se presenta una solicitud de vacancia contra el alcalde, ya es recurrente el actuar político que tienen algunos regidores, ¿no? Con referente a este tema, ¿no? Siempre, ya desde hace casi 15, 20 años atrás, siempre el primer regidor, ¿no es cierto? O algunos regidores tienen interés siempre en revocar al alcalde de turno, ¿no es cierto? No sabemos con qué intenciones, pero siempre se ha venido dando. Entonces, yo creo de que eso no permite en realidad crear un clima estable de gobernabilidad que permitan a nosotros sacar adelante los proyectos en beneficio de la población, ¿no? Siempre hay la zozobra de que si va a continuar o no va a continuar el alcalde, si hay un conflicto de interés o no. Yo creo de que eso en realidad en Guaral se ha visto, en realidad ahora lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? y es por eso que Guaral pues por muchos años se mantiene en la misma situación porque no hay no hay una seriedad clara en el en sus políticos, ¿no? No hay un no hay gobierno municipal que verdaderamente acabe, ¿no? Un gobierno estable, ¿no? fuerte, con decisiones claras frente a lo que Guaral necesita, ¿no? Es por eso que hasta ahora pues Guaral sufre de muchas cosas, no sufre de agua, sufre de de infraestructura, este, ¿no? Modernización de la infraestructura, no tiene un relleno sanitario, ¿no? O sea, cosas que en otro distrito como el caso nuestro en Chancay ya se ha avanzado, ¿no es cierto? Porque en Chancay se ha demostrado pues a lo largo de todos estos años, pese a que hemos tenido muchas diferencias políticas con el alcalde, pero nunca hemos llegado pues a plantear, ¿no es cierto? El tema de la vacancia, Entonces, yo creo de que... Pero en el caso de usted por lo que estamos leyendo precisamente en los últimos días, este, lo presentan como si fuera pues ahora el defensor del alcalde Jaime Uribe y por lo tanto le van a pedir la vacancia también a usted, ¿qué piensa al respecto? Mira, eso no me tiene sin cuidado, ¿no es cierto? Porque ya te he dicho, las causales de vacancia están contempladas en el artículo 23 de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? O sea, yo no estoy defendiendo al alcalde, yo siempre he dicho claramente que yo no he venido a defender al alcalde Uribe, yo lo que estoy defendiendo es la gobernabilidad, no se puede continuar trabajando en un clima como el que está, o sea, no podemos estar cambiando de alcalde tras alcalde, ¿no es cierto? Porque ahorita vacamos al alcalde Uribe, el que viene sabremos que es mejor o va a ser peor que el doctor Uribe, entonces yo creo de que no se puede estar cambiando, si la población eligió, ¿no es cierto? a un alcalde para que lo gobernara cuatro años, yo creo que se tiene que cumplir los cuatro años, yo por eso que a veces normalmente el tema de la revocatoria, el tema de la vacancia, lo único que hace es crear inestabilidad, ¿no? en la población frente al tema de las obras, entonces yo en realidad no estoy defendiendo al doctor Uribe, lo que yo estoy defendiendo es la gestión municipal, ¿no? que la cual intervenimos todos, ¿no? Necesitamos avanzar el tema de las obras acá en la provincia de Guaral, ¿no? Y esto en realidad no hace más que retrasar, ¿no? El trabajo que uno viene haciendo acá en la provincia, ¿no? Claro, pero al final eso de la revocatoria y los pedidos de vacancia son derechos ciudadanos también, ¿no? Claro, por supuesto que sí, nadie dice lo contrario, ¿no? O sea, están en todo su derecho, hay que continuar, pero yo creo que cuando se tiene sustento las cosas se votarán, pues, ¿no? ¿Cierto? A favor, ¿no? Pero cuando no se tiene sustento también hay que ver, ¿no? De ver que se mantenga un crimen estable y no simplemente hay que actuar, pues, con un interés particular frente a todo esto, lo que hay que ver es el interés colectivo de la población, ¿no? Si votando y sacando al alcalde de Guaral se va a mejorar, yo viera de que se van a mejorar las cosas, lo haría, pero yo creo de que si tenemos un el quien va a suceder o el alcalde, ¿no? No tiene el menor interés de trabajar por Guaral, porque hasta ahora no se le ha visto el menor interés de trabajar por la provincia, yo creo que la cura puede ser peor que la enfermedad. Entonces, yo creo ahí ese es el panorama político que yo veo aquí en Guaral, ¿no? Y que efectivamente, como tú dices, frente al al control ciudadano que se tiene que dar y que se va y que se está dando en este caso de la revocatoria, ¿no? Y en este caso de la vacancia, ¿no? Son mecanismos que son legítimos de la población, pero que no porque se vote en contra de lo que se está planteando, ¿no? Y a uno lo van a tildar de que soy el defensor de tal del alcalde, ¿no? En este caso, el regidor, ahora, en el caso de su labor como integrante del Consejo Provincial de Guaral, ¿qué le podría decir a la población de Chancay? Por ejemplo, para Chancay, ¿qué cosas está gestionando? ¿Qué está haciendo? Mira, Gina, hay que entender de que ambos, todas las municipalidades tienen presupuestos independientes, ¿no? El Chancay tiene su presupuesto, Guaral tiene su presupuesto, ¿no? Y para el tema de la provincia, hay un presupuesto participativo provincial, el cual se está desde hace muchísimos años, ¿no? Y es un presupuesto de los recursos a las municipalidades que en este caso estaban en 250.000 soles y he logrado el año, el anteaño pasado, de que este 250.000 soles se incremente a 300.000, porque no querían incrementarlo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, hay, el anteaño pasado ha quedado 250.000 soles para una obra que era San Miguelito y que ahora se ha transferido ya al Comité 22 de Peralvío y para este año, para el año pasado, perdón, no había un 300.000 soles para la planta de tratamiento del sector norte. Ya le compete a las autoridades digitales gestionar estas transferencias a fin de que sean utilizados estos recursos en las obras que ya han sido programadas por ellos mismos. Entonces, para este año 2021, creo que los 300.000 soles han sido asignados para poder llevar adelante el proyecto de pistas y veredas en el Comité 21, 23, 20 y 24 de Peralvío. Entonces, pero, esas son algunas de las cosas que ya se tienen dando a través del presupuesto participativo. Aparte de eso, estamos viendo todo el tema del saneamiento físico legal que si bien ha habido todo un retraso de un año por este tema de la pandemia, ¿no? En COFOPRI, pues, se han fallecido a consecuencia del COVID como tres funcionarios de alto nivel, ¿no? Que tenían que ver casualmente con este tema de los convenios, ¿no? No se ha podido dar, pero ya estamos ahorita nuevamente a esa puerta de firmar un nuevo convenio para todo este año 2021, ¿no? Con respecto al tema de transporte, se le ha delegado competencias a la Municipalidad de Chancay para que hagan la labor de fiscalización en materia de transporte público de pasajeros, ¿no? Ya es competencia de la entidad en ese sector no poder llevar adelante esto, el ordenamiento del tránsito en cada una de sus zonas. Yo creo que son algunas cosas que hemos venido trabajando, ¿no? Y como te repito, cada municipalidad tiene su presupuesto que se le asigna por el Estado, que le vienen en transferencias, ¿no? Y ya definitivamente ya no es como antes que el alcalde distrital, provincial, pues, se iba y hacía las obras que quería en determinados sectores. Ahora ya no, ahorita hay competencias, hay unidades ejecutoras, ¿no? Uno para poder intervenir en un determinado territorio, tiene que ser, pues, a pedido de la, de la municipalidad distrital, en este caso, porque nosotros somos provinciales, ¿no? Y si nosotros queremos entrar a ejecutar algún proyecto que es competencia de competencia de funciones exclusivas de la municipalidad distrital, tenemos que tener la autorización del alcalde o la alcaldesa distrital en este caso, ¿no? Regidor, muchas gracias por esta entrevista, algo más que usted quiere decirle al pueblo de Chancay, a nuestra provincia, en Huaral. No, Gina, simplemente decirle a la población de Chancay que seguimos trabajando, ¿no? De donde estamos ahora en la provincia de Huaral y que estamos tratando de llevarlo mejor para, no solamente para Chancay, sino para toda la provincia, ¿no? Yo estoy caminando casi todos los distritos de la parte alta, también ahorita por este tema de algunas transferencias que ha venido el Estado para el tema de mejoramiento de caminos, pero igual, seguimos trabajando y que los dirigentes con los que siempre hemos trabajado decirles que estamos prestos a apoyarlos en los requerimientos y en las solicitudes que ellos requieran desde la Municipalidad Provincial de Huaral. Muchas gracias, regidor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Buenas tardes a todos tus oyentes. Muchas gracias. Declaración, entonces, del regidor Manuel Serrati desde el Consejo Provincial de Huaral. Nos mencionaba lo relacionado a la culminación de esta sesión de consejo, a esta sesión de consejo en Huaral. Y a propósito, al final de la sesión de consejo y queremos presentarle eso a continuación, se presentaron algunos problemas y vamos a escuchar también las declaraciones del doctor Julio César Castiglioni quien declara precisamente sobre la apelación que van a hacer a este periodo. Escuchemos. Bien, amigos, acaba de culminar la sesión de consejo extraordinaria donde han solicitado la vacancia del alcalde provincial. Vamos a conversar con los regidores. Vamos a conversar. Regidor, ¿cómo está? Buenas. Solicitó dentro de su intervención preguntarle al alcalde si conocía a los familiares que por ende ustedes nos imaginamos en época de campaña habrían caminado juntos. ¿A qué se dio esa pregunta, señor regidor? Simplemente es una pregunta. Él tiene la oportunidad de contestarla o negarla simplemente. ¿Cómo toma ese... No, ¿cómo tengo que tomarla? Como viene igual. Y que siga su curso. En estas palabras del teniente alcalde, vamos a conversar también con quien ha solicitado. bien, él es el solicitante de lo que es la vacancia. Esto viene suscitando a esta hora aquí en la municipalidad provincial de Guaral. Quieren obtener declaraciones de él quien solicita la vacancia pero no no se puede conversar con él. Vamos a tratar de intervenir también al señor Castiglioni ya que al solicitante de la vacancia es un poco imposible poder acercarnos a él sin embargo ¿no? Esta sesión extraordinaria que acabamos de observar y escuchar ¿no? Directamente ha culminado de esta manera. Vamos a escuchar al doctor Castiglioni. De vacancia usted ha indicado que no hay los elementos necesarios como para probar que hay nepotismo. ¿Cómo suele decirlo? Lo que yo he hecho como estrategia legal es desarrollar el nepotismo primero y hasta donde llega y después he pasado al artículo 63 para demostrar la restricción de las funciones sociales. Lo que sucede es que tanto los regidores como la defensa se habían preparado en el nepotismo que obviamente yo sé que no va a haber nepotismo. Lo que yo he hecho es el entorno demostrar el entorno familiar para trasladarlo al... ¿Quién sustenta a sus honorarios por favor? ¿Me puede responder? ¿Quién sustenta a sus honorarios? Es una pregunta que le estoy respondiendo a usted. Pregúntele al nacional. ¿Cómo me va a decir pregúntele al nacional? Le estoy preguntando quién sustenta a sus honorarios. Usted debe saber que es un detrado que ha venido a participar y le han pagado los 10 mil dólares por su honorario, señor. No, permítame que me falte el respeto. Yo no le estoy prestando el respeto. Le estoy hablando a manera y le voy a decir una pregunta. Yo he hecho una estrategia y la mayoría de los vestidores han caído en esta estrategia. La estrategia era primero desarrollar el nepotismo y después la restricción a las contrataciones. Todos se han preparado para contrarrestar el nepotismo y yo sabía que no había pero con eso demostraba la cercanía que tenía estas personas con el alcalde para pasar al 63. Es decir, ustedes van a hacer una proceder. Sí, sí, la votación es una votación muy interesante. El alcalde ha perdido la votación por más que nos haya llegado a los dos derechos de número legal de miembros del consejo. No es mayoría legal como dice el alcalde es una mayoría extraordinaria y en consecuencia vamos a interponer en su término el consejo nos tiene que notificar el acuerdo. Una vez que nos notifique el acuerdo nosotros tenemos 15 días para interponer el recurso a los dos. Abogado, otro tema bastante interesante aunque algunas colegas lo han hecho a modo de gritando pero de modo muy respetuoso. ¿Quién paga sus honorarios realmente el ciudadano que lo ha contratado es realmente el señor que ha venido usted a defender y a guardar su caso? Eso es un tema reservado. Yo declaro y usted puede... Abogado Castiglioni bajo su experiencia ¿se comete o no un espotismo? En pocas palabras. Perdón, no, 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 no. ¿Usted ha escuchado mi exposición? Claro, pero si no que en referencia a lo expuesto por la otra defensa. Yo en la explicación que le he dado al señor está de más su pregunta porque lo que va a decir usted va a sacar. Castiglioni dijo que no hay nipotismo y eso no se lo permito. Una pregunta fraccionada no se lo permito. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el abogado Castiglioni se niega, ¿no?, a redundar, a contestar lo que se le viene preguntando y, bueno, es parte de lo que nosotros queríamos consultarle en todo caso. Está también el abogado del alcalde y las personas que vienen a esta hora ya retirándose del Salón de Bacamaro. Se ha resuelto el pedido de vacancia contra el alcalde, Jaime Uribe Ochoa, ha quedado, se ha rechazado, ¿no?, esta solicitud y, bien, igual, de todas maneras, la defensa va a continuar apelando y nos imaginamos que nuevamente nos encontraremos en el Salón de Bacamaro y es el segundo pedido de vacancia contra el alcalde, Jaime Uribe. Empezamos en el 2021 de esta manera. La información está ahora para todos nuestros amigos del líder Chancay. Adelante en estudio. Teníamos ahí entonces la información relacionada a lo que ha sido la parte final de esta sesión de consejo en la ciudad de Guaral. Y ya estamos en comunicación, Julio Martín, para que nos brinde detalles sobre lo que van a ser las vacaciones útiles en el área de cultura, bastante extenso, la propuesta que están presentando para este año y precisamente estamos con Julio. Muy buenas tardes, Julio, por favor, tu saludo al pueblo de Chancay y brindarnos detalles sobre esta labor que ustedes están programando para este año 2021. Hola Gina, en principio qué bacán comunicarnos, creo que nos comunicamos hace bastante, por lo menos por este lugar. No sé si solo amplia, sino muy ambiciosa, ¿no? Y que específicamente ataca algunas necesidades que hay bajo el contexto de pandemia y bajo los nuevos medios tecnológicos, y sobre todo enfocados en el desarrollo de capacidades, así que con un enfoque prioritario en el desarrollo humano. Así que, bueno, hemos, por lo menos desde el área de cultura, se ha generado dentro de nuestra dirección, también hay otros talleres por parte de SIAM, para el adulto mayor, por otro lado MAPET, para las personas con discapacidad, y por otro lado talleres productivos también con otro tipo de trabajos, ¿no? Pero por lo menos desde el área de cultura hemos generado este programa que se llama Chancay de vacaciones sin aglomeraciones, muy parecido a una canción, puede ser, podemos decirlo, pero bueno, está justamente puesto en cuatro grupos, los cuales están referidos a emprendimiento y gestión de contenidos, arte y recreación, cuerpo sano, mente sana, que está específico en actividades físicas, pero referidas al deporte, y discusión y ciudadanía, ¿no? particularmente uno de los rubros que nos parece sumamente interesante tomarlas en esta serie. Claro, una consulta, ¿es solamente para niños, solo para adolescentes? ¿Cómo lo están enfocando ustedes? Desde los cinco, o sea, hay talleres, uno entra, el modo de inscripción como para saltar por ahí, es a través de un formulario de Google que están los links en todas las páginas donde aparezca la publicidad están los links. Y ahí usted va a entrar y le va a dar información que le va a decir, por ejemplo, el taller de, por ejemplo, hay uno que se llama Enciéndete Candela, ¿no? La primera categoría va de cinco a diez años, la siguiente va de once a catorce, y la siguiente de quince años a más. Pero hay otro taller, por ejemplo, ¿no? Que es un, dos, tres va, que es el taller de baile para el verano, va desde los diez años a los quince años la primera categoría y la segunda categoría de dieciséis años a más, ¿no? Y así sucesivamente, tiro algunos ejemplos, los cuales es como, el taller para el más, el más chiquito está desde los cinco años y luego no hay restricción de edad, ¿no? Dependiendo el taller claramente y el docente, ¿no? Inclusive, ya les digo, ya les digo a los oyentes y también a las personas que nos están viendo mediante Facebook Live, que hay, por ejemplo, talleres que ya prácticamente están colmados, ¿no? Y hay talleres por ahí que el de pintura, Carlos, que lo dicta Carlos Oliva conjuntamente con Luis Lizama y Carlitos nos decía, ¿no? O sea, sí, podemos admitir a chicos más chiquitos, pero siempre en compañía de los papás, ¿no? Porque también es otro tipo de aprendizaje, de acompañamiento, así que nada, y algo muy lindo que está pasando en esta oportunidad es que gente con mucha experiencia, profesionales en las áreas han ido viendo cómo vamos presentando a los profesores o a los instructores, como nosotros decimos, dentro de las páginas, ¿no? Y es muy interesante que también se hayan comprometido con este tipo de trabajo. Coméntanos precisamente eso sobre los profesores, quizás los cursos y los profesores que van a dictar, por favor. Sí, justamente, estamos trabajando con profesionales, justamente de Chancay y la interacción también que hemos tenido con las organizaciones en todo este tiempo y también clases maestras que para contarles que hay un segmento de clases maestras que también estamos implementando, en los cuales, por ejemplo, en Ojo de Águila, que es un taller de fotografía y edición con celular justamente destinado al producto, está Alonso Reforma, comunicador audiovisual que conocemos muchísimo y que tremenda experiencia en Emprendo y Aprendo, que creo que tenemos la suerte de tener a Luceli Sánchez y que Luceli haya aceptado este reto y que se haya comprometido y que nos ha dicho sí, no te preocupes, vamos para adelante y vemos cómo gestionarlo, que es el taller de gestión comercial para emprendedores. Luego también, por ejemplo, Marca Poderosa, que está destinado directamente a la gestión de redes sociales y al taller de diseño publicitario, que lo ve el publicista y el diseñador gráfico Harold Infant. Y de igual manera, ya más vinculado a cuerpo sano, mente sano, alguien que conocemos creo muchos en el taller de CrossFit, que está el amigo Edson Ojeda, tremendo profesional en el deporte y en la rehabilitación. En la gimnasia folclórica tenemos al docente Javier Broncano, que Javier es técnico justamente en Folclor, de la Universidad Mayor de San Marcos, Chancay, justamente. En 1, 2, 3 va el tremendo amigo bailarín y coreógrafo que lo conocemos hace mucho tiempo, Willy Santa Cruz. En la pintura y la acción, que como lo comenté hace un rato, están Luis Lizama y Carlitos Oliva, que son justamente del colectivo Chancay a Mil, que expusieron justamente en la semana de Chancay. En Botella, en un mensaje, que es el taller de Clown, está el amigo Enrico Méndez, actor y director, que los conocemos muchísimo y sabemos la trayectoria que ha tenido acá. En Pum, está Yamir Pizarro, el percusionista, también tremendo percusionista, que ha salido a muchísimos lugares, que es un músico popular, también. En el taller de danzas, danzarte, está justamente el director artístico de Sumactuso, del grupo Sumactuso. Así que, nada, y así sucesivamente, en el Cien de Tecandela está la señora Cecilia Cañamero, justamente, en el Chancay Afro, están manejando los Alvilucho, Santa Cruz, en todo este teatro, está participando Arni Ramírez, y sabemos el trabajazo que ha tenido Arni Ramírez en todo el 2020, a nivel de la virtualidad, y los reconocimientos que ha ido generando, que nos parece sumamente interesante también que se haya sumado al equipo, y justamente la última, el último tramo, que es discusión y ciudadanía, donde están en la hermenéutica del juego, está el gestor cultural, Anthony Ramírez, y también especializado en lengua, comunicación e idiomas, y que también tenemos, creo, yo particularmente estoy muy, muy, muy feliz que se haya sumado José Mendoza, que es un economista, es jefe de prácticas de la Católica, es consultor del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que, bueno, trabaja de una manera en investigación, trabaja también en el Instituto de Estudios Peruanos, así que, nada, es una suerte tener a José, José va justamente con este taller que se llama La Verdad no Existe, que es de reflexión y debate, donde se van a tocar cuatro grandes temas, ¿no? Una que es la sociedad de la información, los fake news, el otro es la pobreza, entonces, ¿cómo pensamos la pobreza y no solamente asumimos la idea de cómo ser rico o la fórmula para ser rico? Recursos naturales y democracia y ciudadanía, ¿no? Entonces, el taller de José es sumamente interesante, está también invitando a personalidades muy importantes en el mundo académico y de la investigación para entrar en discusión justamente con estos temas para jóvenes y para adultos y también un taller que está siendo muy esperado y que están pedidos y que estamos terminando de cerrar horarios justamente con un especialista que es una doctora en educación que es el taller de formación docente y currículo nacional justamente como preparación para el examen de nombramiento docente así que justamente estamos pudiendo cerrar las fechas la docente que nos estamos coordinando es increíble es una docente especializada en ciencias pedagógicas en la Universidad de Cuba así que nada es tremendo por lo menos tenemos la suerte de tener un grupo de personas que nos acompañan tremendos profesionales gente con mucha experiencia y creo que eso garantiza mucho las actividades y por lo menos nos encontramos en un lugar de discusión y de revuelta en cierto lugar para estas vacaciones útiles justamente estamos recibiendo muchos comentarios diciéndonos oye mira se está haciendo otra cosa es nuevísimo qué piola que se está apuntando al desarrollo y que mucha gente entendamos que empiezan a hablar al desarrollo y al desarrollo con fundamento y digo mira qué loco tenemos más profesionales por lo menos en el distrito y gente que apunta y que se pone a pensar sobre esos enfocados Julio todo todos estos talleres que ustedes van a brindar todo es virtual ¿hay alguno que sea presencial? no todos absolutamente todos son virtuales sabemos en la situación en la que estamos ahora y que sobre todo nuevamente todos estos virtuales disculpa todos estos talleres están pensando justamente sobre el contexto en el que estamos viviendo y la virtualidad creo que ahora es la herramienta para volver a generar el vínculo para fortalecer otro tipo de de conocimiento para fortalecer este otro tipo de necesidades encontrar este dialogar discutir sobre ello entonces nada hemos hemos decidido la virtualidad porque nada ahora es inviable a pesar de que a nivel de actividades culturales se podría dar y podríamos apelar a las normas legales pero sabemos lo complejo que es en este momento asumir esos lugares ¿no? y más aún tenemos que cuidarnos entre nosotros y si nosotros no nos cuidamos nada creo que es el momento de tomar posición como ciudadano posición como gestión posición como pueblo posición como distrito posición como nación así que bueno por ahí va la propuesta totalmente ambiciosa y que lo lindo es que todos los docentes con los que estamos trabajando y el soporte técnico que también se está dando desde el área de cultura estamos generando esa movida ¿no? de que las herramientas virtuales como ellos ya han ido trabajando con las TIC en la gran mayoría de los profesionales que nos están acompañando interesante lo que nos informas este Julio es hasta el 16 ¿no? o sea es hasta mañana nada más el plazo para inscribirse sí es hasta mañana por favor yo sé que a veces estamos muy ansiosos en recibir respuestas y todo es automático usted nos escribió en el formulario y toda esa información nos llega está consolidada tenemos a 500 personas que nos han escrito hasta ahora y ese número sube y sube y sube y sube y ahora creemos que para mañana esto va a explotar entonces les pedimos por favor mucha calma nosotros vamos a cerrar mañana el mediodía las inscripciones de igual manera ya estamos haciendo toda la tabulación para poder tener y generar los grupos de WhatsApp y puedan llegar los links así que con calma van a encontrar lugar y si no vamos a hablar y generamos alternativas creo que creemos que por lo menos el espacio del área de culturas como nosotros le llamamos o Chancay somos culturas es un espacio para eso para dialogar para encontrar soluciones para invitarnos a discutir así que creemos que también este espacio tiene que generar eso y a eso estamos apuntando de una manera muy curiosa Julio muchas gracias por estos detalles esperamos que la población participe masivamente y que bueno sea beneficiada con estas clases completamente gratis y de forma virtual o sea que más ya es una gran oportunidad que hemos creo empezado desde el año pasado con tantas exposiciones de todo tipo a nivel virtual y pues ahora que será en Chancay no hay que desaprovecharlo y algo creo que ayer justamente hablábamos decían es gratis y decían no no es que ese acceso libre no es gratis porque o sea en realidad hay alguien que pone el presupuesto hay alguien que también los mismos profesionales ponen mucho de sí porque o sea digamos sinceros son tiempos que ellos se van dando y por ahí son profesionales que por ahí cobran muchísimo y nos dicen sabes que voy a dar mi cuota o sea quiero aportar quiero dejar algo para mi distrito y creo que es un trabajo en conjunto es un trabajo articulado así que es de acceso libre y es eso es como también la movida que nosotros hacíamos es hoy por mí mañana por ti así que nada va por esa así que es un trabajo articulado y que tenemos que generar nuevamente una red de mucha confianza y afecto para poder generar otro tipo de articulaciones en este momento tan complejo que tenemos efectivamente muchas gracias Julio por esta entrevista muy buenas tardes muchísimas gracias chao muchísimas gracias hemos tenido ahí a Julio Martín quien nos brindaba detalles entonces sobre las clases que van a comenzar el día 18 para nuestros vecinos del distrito de Chancay por supuesto tienen toda la facilidad para participar ya que todo se va a hacer de forma virtual así que hay que aprovechar esta oportunidad continuamos con líder noticias y les comentamos a nuestros oyentes el gobernador regional hoy es un par participando el ingeniero Ricardo Chavarría en la entrega de la obra creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control del desborde e inundaciones de los ríos Tante Eulalia y Rimac eso ha sido con la autoridad para la reconstrucción con cambio vamos a escuchar parte de su disertación precisamente esta mañana escuchemos en realidad el día de hoy vamos a a inaugurar esta obra de derrocamiento del río Rimac y Tante Eulalia es una obra de mucha importancia y envergadura para los trabajadores y para todos los ciudadanos de esta parte de nuestra región un trabajo que venimos haciendo en coordinación con la autoridad por reconstrucción con cambio dirigida por la señora Amalia Morelli ese trabajo coordinado articulado está dando resultados pero un trabajo pues de calidad no es un trabajo simplemente una limpieza de río como muchas veces se venía haciendo año pasado este trabajo esta obra tiene para muchos años pero todavía nos falta ya creo que hay un proyecto me acaban de informar para hacer el trabajo similar en las otras cuencas de nuestro río que tenemos acá en la región también quiero felicitar a nuestro consejero una persona muy proactiva constante y permanente siempre verificando las obras y coordinando y dando resultados como lo estamos viviendo el día de hoy agradecerle nuevamente a la autoridad de reconstrucción con cambio a todos los funcionarios de reconstrucción con cambio por el trabajo que hemos venido haciendo también al ingeniero Julio Castillo que no se encuentra el día de hoy porque bueno renunció por forma voluntaria pero también ha sido creo que el hombre que ha estado pendiente en este trabajo y ahora tenemos al ingeniero Rafael que también sigue el mismo alineamiento el mismo esfuerzo la misma dedicación la voluntad es el trabajo que venimos haciendo con todos los funcionarios y los ingenieros de la región Lima felicitarles a cabo a ustedes y fundamentalmente pues a los trabajadores es para ustedes señores agricultores señores vecinos de acá de la provincia esta es una obra que hay que siempre estar pendiente y nosotros también estaremos siempre pendientes al lado de ustedes para cualquier emergencia tengan la plena seguridad nosotros somos de la región Lima somos de este país y este país tenemos que hacer lo que realmente necesita pero ese trabajo lo hacemos con mucha voluntad y con mucha vocación y ahí vemos la voluntad entonces para ustedes señores agricultores entregamos este río pues ya totalmente enropado hemos invertido más de 15 millones de soles en mantenimiento para una de 2.400 agricultores que se van a beneficiar y tenemos pues más de 1.600 hectáreas que también van a llegar con este mantenimiento de los ríos muchas gracias palabras de gobernador Ricardo Chagorria entonces lo que manifestaba el gobernador regional el día de hoy precisamente en Santa Eulalia y el río Río finalizamos la presente edición de Líder Noticias por supuesto que siempre los invitamos a escuchar nuestra programación en nuestra página web Líder Chancay punto com y Líder Chancay TV punto com muchísimas gracias por su preferencia y por supuesto también los invitamos antes antes nos estábamos olvidando los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales siempre como Líder Chancay pueden seguir toda nuestra programación durante todo el día muchas gracias por su preferencia que tengan buen fin de semana hasta aquí toda la provincia se informó de los acontecimientos locales nacionales e internacionales a través de Líder Noticias el informativo más importante del norte chico fue una producción de Radio Líder háganos llegar sus sugerencias a nuestro departamento de prensa calle Capitán Peralta número ciento catorce urbanización San Francisco Chancay mientras tanto nuestros reporteros siguen buscando información que se entregaremos en cualquier momento gracias por su preferencia y mantenga la sintonía de Radio Líder